Claro, porque en la bachata se envuelve lo que es la picardía del dominicano, lo que es esa picardía. Tú sabes que el hombre dominicano a veces es medio pícaro, con las expresiones, se queda mirando las curvas de las mujeres y no tienen otras expresiones para manifestarlo, sino que lo dicen de una manera tan llana y a veces hay compositores que no tienen mucho en lo que es la literatura. Entonces lo que hace es que expresan eso así llanamente y eso hace que la bachata también sea un poco pícara, en cierto modo. Saludos, Fauto, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Tú sabes que yo soy tuyo. La maravilla, créeme. Mira, la gente está comentando de una vez. Pero bien, vamos a ver qué dicen las redes. Dale, Wendy. ¿Qué dicen las redes sobre Fausto? La voz de Ángel, ¿verdad? El voz de Ángel. El voz de Ángel. Bueno, aquí en las redes sociales tenemos a una comandosa pandilla. Como tú bien sabés, cada pedazo de mí, tiene cierto temor al sentir que tu amor no es prohibido. También está Amber, Lorenzo, dice Fausto y Wendy, están combinados. Parece que se llamaron a combinarse. Fautos, ¿verdad? Sí, telepáticamente. Sí, él llegó allá. Fausto, ¿cómo llega la música entonces? La música no llega, tú naces con ella. O sea, nacen juntos. Cuando yo hay personas que sí van y mordean ese talento dentro de algunas escuelas y diferentes formas de expresar lo que ya han traído dentro. Yo comienzo, como te dije, desde muy pequeño, a los siete años ya yo andaba subiendo mentalismas, diciendo décimas y así continúo y eso es lo que he hecho durante muchos años. Entonces, esa voz de Ángel viene siendo como desterillo o porque ya usted con el tiempo la hacía soñadito. No, desde que yo oía a Luis Segura y a Leonardo Paniagua y esos otros que salían en la guarachita, se me engranojaban los vellos y yo no hacía más que tararear eso que ellos cantaban. O sea, que ellos fueron los que lo inspiraron a usted. En cierto modo, sí. Pauto, hay una canción de fondo ahí. Vamos a escuchar un poquito para que tú me digas. Dice Atrévete. ¿A qué se debe esa canción Atrévete? Me dice ahora cuando escuchemos un poquito. Como tú bien sabes, cada pedazo de mí tiene cierto temor al sentir que tu amor es prohibido. Como tú bien sabes, quiero que arranques de mí ese miedo de amar que te impide sentir, sentirte mía. Con esta forma de ser, yo soy un riesgo en tu vida, pero esta es la ocasión de saber si mi amor curará tu herida. Atrévete. Atrévete. No soy lo que tú piensas, tú me juzgas mal. Decídete a creer que hoy te amo. Quizás mañana sea tarde ya. Atrévete. Si soy lo que tú quieres, ¿para qué esperar? Porque pensando bien la vida es corta y a veces creo que se me va. Fauto, háblame de esa canción Atrévete a qué. Atrévete es una canción que yo... ¿Era inédita? No, esa no es mía. Esa canción yo la escuchaba en el año, siendo yo un muchachito, en la década de los ochenta, en una novela que era de caridad canelón, me parece. ¿Pero está bien adaptada a ti? Yo, como te dije, que desde niño iba cultivando cosas, iba guardando cosas, entonces ahora ya después de niño, después de grande, de grandecito, comienzo y busco dentro de mí y encuentro esas cosas tan bonitas. Y por eso hago Atrévete. Atrévete es una... La temática de la canción es de un hombre que se enamora de una mujer, pero ella está indecisa y él le dice que se atreva a quererlo. Atrévete a ser mía. Recuérdate que la vida es corta y a veces yo creo que se me va y me voy con la ilusión de tenerlo. No tenga miedo. Entonces tú eres compositor. Claro, sí. Ese es muy fuerte dentro de la voz. ¿Le ha hecho una composición a otro artista? Ahora mismo hay una canción que la grabó Alvin Arte, que se fue con él, que se llama Amor a la distancia. Es una gran composición, este Alvin Arte es el bajista de Rubén Blades y excursión en la bachata. Y quería una bachata dominicana. Tú sabes que los dominicanos somos los que tenemos. Ah, pues tú tienes tu cuarto. Ya tienes composiciones rodando por ahí, desde allá afuera. Tienes tu cuarto. Vamos a tener que pegárnosle ahí, a ver si se nos pegaron. No, ya se le pegó, se le pegó. Ya. Pues bien, y hemos tratado de caminar dentro de lo que es el mundo musical en cuanto a la composición se refiere. Ya, qué bueno, qué bueno. Está bien adaptada esa canción. Hay otra canción que dice, el consejo de amigo es tuya, inédita. Sí, esa es una composición mía. Vamos a escucharla un poquito. En un mundo de mentiras me tocó caminar, y hasta mi fe me quiso menguar. Al que di la mano me quiso golpear, y hoy camino triste, sin fe y sin hogar. Como si en el camino quisiera quedar. Hijo mío, nunca piense que en el camino te puede quedar, ni lo que de abajo te quieren halar, ni lo que la sala te quieren cortar. Oye, este es mi consejo, no lo tome a mal, debe de usar la mente si quiere triunfar. Cuídate de las ratas que suelen llegar, que llegan sonriendo, pero por detrás, se rollen el queso y se llevan el pan. Viví en un letardo, casi al desmayar, pero tus consejos me hacen despertar. Nunca te lleves de lo que maldicen, ni aquello que sin talento critican y dicen. Levanta tu cabeza y no camines triste, tú tienes el talento y la suerte existe. Pauto, pero tú tienes como un estilo reggaetonero ahí en esa bachata. ¿Te gusta el reggaeton? No es que quizá me guste el reggaeton, sino que la canción es un consejo. Yo la hice con Leymie Lozano, una colombiana. No, pero está bien. También la hice con Dioris por ti. Y eso, tú, si te pones a observar la canción, tú ves que la temática de la canción es un padre aconsejando a un hijo por las decepciones que ha sufrido. Entonces, yo lo que le doy a un consejo, a medida de que él me dice su problema, yo le digo lo que tiene que hacer para vivir una vida con holgura y que le vaya bien. ¿Puedes grabar un reggaetonero para ti? No, no es mi fuerte porque nunca lo he cantado, pero creo que sí. No, pero te adaptas a bien porque la voz tuya ahí, 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 algo jovenil ahí. Es de ángel. Sí, si me dan la oportunidad, yo lo haría porque tengo la capacidad para escribirla también porque esa la hice yo y esa parte se la puse. Mira, la canción que más me gusta de ti es esta que está sonando, Profiláter, es tuya. Sí, me gustaría que Jenny y Wendy le escuchen. Ya no tengo calma, voy a hacer un viaje al centro del alma y allí buscaré lo que a mí me da, me iré al corazón y allí buscaré. ¡No, no, 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 no. A los personajes, también. Subiría en mi mente, también buscaré. Agresisten recuerdos de ti borraré. Después de limpiar todos los días adentro Y que ya no queden malos sentimientos Buscaré un amor y me marcharé Y si hay otro mundo, ni allí te veré Una profilación en mi interior Y haré que renazca en mi la ilusión De saber que un día llegará mi vida Un verdadero amor Una profilación en mi interior Y haré que renazca en mi la ilusión De saber que un día llegará mi vida Un verdadero amor Yo soy tu ángel que le encanta el amor Y haré que renazca en mi la ilusión Y haré que renazca en mi la ilusión No, no, yo le canto a Capello Ni allí te veré Una profilación en mi interior Y haré que renazca en mi la ilusión De saber que un día llegará mi vida Un verdadero amor Y haré que renazca en mi la ilusión Y tu tocas algún instrumento musical Guitarra segunda Y por qué le trajiste la guitarra Sabría bien Es romántico Es romántico En una ocasión hablaste de que Bueno y vete a lo alo al comisario Sí ¿Has hecho presentación entonces ya en vivo? Hemos hecho de todo Pero cuando te hablé de tarima Que hablé de cuando era niño Que era decimero Decía décima Mi papá me llevaba Incluso en el año 1984 Estando yo un niñito Nosotros participamos en una Mi papá escribió una décima Y fue la décima ganadora de este año Que fue dedicado a la niñez Era el año internacional de la niñez ¿Tú te la sabes? ¿La décima? Sí Claro Dale a ver Nosotros participamos La décima Eso de los rasgos musicales Viene de familia De sangre No, no, no Porque mi papá no era No ¿Escribió? El que dice décima También va por ahí Sí ¿Me entiendes? Pues nosotros decíamos Diferente tipo de décima Porque también decíamos Una décima que se llamaba Juan Prado Que es la historia de un buellero Que se queda atacado En el medio de Doloma También hacíamos el número Que se llamaba Gapito y Valetoño Y un sinnúmero De número De pie de décima Como le decían Y nosotros ya Lo que es el miedo escénico Y todo eso Lo perdimos cuando estábamos ya Niñito Que no se nos ha hecho A mí no se me ha hecho Tan difícil Ya después de grande Porque ya Dominaba algunos Algunos tópicos De lo que son Las presentaciones Por eso es bueno Tratarlo desde pequeño Y no porque tú sabes Que a veces A veces hay personas Que son un poco didácticas Aunque no hayamos oído A una universidad Pero que no hemos Auto capacitado Y eso es muy importante Y eso es muy importante Porque yo he oído Muchos que dicen Bueno pero fulano Estudió comunicación Pero no sabe comunicar Fulano es abogado Pero no sabe subirse a un estrado Porque la didáctica En un ser humano Es muy importante El interés por aprender Aprender no es exclusivo de nadie Es de quien quiere saber Las universidades te dan los títulos Pero quien decide saber Tienes razón Bueno pues vamos a los comentarios Y dicen Por aquí Mi colega Vamos a la semana A ver A todos los que están Éxitos Gracias También está Alger y Manuel de Jesús Que buena música También está Ramona García Dice Buenas tardes Para todos También Para Vesiones Para vos La voz Te truena Y yo También dice Buenas tardes Para todos María Saludos Y el presidente El bendiciones Fauto Y así Están activas En la gente En las redes Así va a ser Gracias Claro Muchas bendiciones Gracias Esto es bueno Claro Fauto Tiene alguna persona Algún Alguien que esté invirtiendo En ti Algún patrocinador Por ahora Tenía Un padrino Como tú dices Y tuve que soltarlo Realmente no era Se metió Tú sabes que en las redes Y no consigue de todo Luego Como ya me dejó Encharcado Para no caer en detalle Entonces yo hice AEPJ Productions No solamente estoy produciendo Para mí Sino que también Estoy produciendo Para otros Tú tienes tu propio Sello musical Exactamente Entonces también Ahí nosotros Tenemos lo que es Las creaciones De videos Comerciales Dentro del arte Y lo que es La promoción Estamos tratando De hacer Todo un poquitico Con mucha conciencia Y sobre todo Tratando de ayudar A los demás Dice que No Dile que sí Que tú tienes tu cuarto Y tu casa Bueno Pero Quiero hacer También una salvedad Que esto De querer ayudar Y querer hacer Eso no tiene nada Que ver con dinero Solamente tú Tienes que querer hacer No sé si me doy A entender Ahora mismo Hay mucho monopolio Con el asunto De lo que es La promoción Hay personas Que viven Completamente Promocionando Como David Que tiene Todas sus emisoras Por cierto Muy bien logrado Lo que él hace Pero también Nosotros tenemos En la mano Lo que es también Una promoción Que puede ser personal Todos somos dueños De las redes sociales Ahora hay que abundar En lo que usted va a hacer Para que usted No ande haciendo sandeces Y tirando cosas Que no tengan que ver Nada con una buena promoción Dentro de las redes sociales Tenemos Todo en la mano Lo que debemos Saber hacer Y querer Saber educar Exactamente La Jenny me entiende Si Claro Si usted se dara La oportunidad De una colaboración Con que artista Ya de renombre Te gustaría Mira yo realmente No tengo frontera Para hacer cualquier tipo De colaboración Realmente Yo soy una persona Que me gustaría Tener acceso A cualquier bachatero De estos Que engrandecen Este género Con cualquiera Y también Con los muchachos Que también surgen Lo único es Que la música Está llena De mucha corta pizza Mucho egoísmo Mucha cosa De eso se trata Pero cuando tú Tienes conciencia Y tú amas el género Tú no tienes limitaciones Por lo general Yo no tengo limitaciones Yo lo que Quizá me hacen falta Oportunidades Para llegar A fulano A fulanito Si a eso Tú te refieres Creo que Mejor ya No se puede contestar No, no, no Está bien Está bien Está bien Está bien Se salió De una patada De una patada Ahora yo quiero Que Wendy me diga Que yo quiero Que Wendy Me abunde Un poquito Sobre Y perdón Que yo soy el entrevistado Dí que él está bien Él está bien Contesta bien Cuéntame de tu Música de promoción Música de promoción Tenemos Ropa Nueva Que David no la ha encontrado Ahí en la memoria Tenemos Profilaxis Ropa Nueva Es una canción Que viene sonando Desde hace mucho tiempo Lo único es Que no hemos mantenido No en la cima Sino en la parte Ahí asomándonos Y dejándonos entrever Y también tenemos A Profilaxis Que es la canción Que David Termino de sonar Son 35 temas Que yo tengo grabados Entre ajeno Y mío O sea Y no Ninguno carecen De sentido Ahora bien Tú me preguntas De la canción De promoción Tenemos A Profilaxis Y Ropa Nueva Y Ropa Nueva Y Juana La Canera Que son los tres temas Con Juana La Canera Era Juana La Cuernera Pero como Como hay un tema Que eso venía yo Hablando con Orlando El primo de la bachata Que está aquí Con nosotros también Nosotros veníamos hablando Me parece En Juante de ayer O ahorita Cuando veníamos Que yo le decía Que inicialmente Se llamaba Juana La Cuernera Pero yo le puse Juana La Canera Porque asomarsele A una canción Como la de Fefita La Chifler Y cosas así Es como Como luchar Contra un gigante Porque es una gran canción Está posicionada Ya Yo creo que nadie Tumba eso Entonces yo decidí Ponerle Juana La Canera Que es lo mismo Pero Con otra Con otra visión Aparte de Sus canciones Le canta Al amor No hay Una canción Específica Para una chica Claro que sí Porque es como Te dije Yo surgo Cantándole Por ejemplo A un divorcio Que tuve A una chica Específicamente ¿Cómo te puedo decir Que se la escribí Específicamente A una chica Si todas las canciones Mías van dirigidas Al amor Y en siendo Una persona enamorada Que se dirija A una mujer Esa canción Es para eso Puede ser mía Como puede ser La tuya O ella Es decir A una chica Que te rompió El corazón Específicamente A una chica Que te volvió Claro Que te volvió Un Como dice En lenguaje coloquial Bueno Se lo puedo Se lo puedo relatar En breve O sea Brevemente Cuando comencé A escribir Bachata Fue porque Tuve una decepción Y escribir Ropa nueva Y no vidente Y el retorno Esas tres canciones Yo podría decir Que se la escribí Específicamente A alguien Pero lo demás Ya es libre Es genérico Es decir Es decir Que ropa nueva Es como Ya te olvidé Ahora le toca No Yo comienzo Con Tanto que yo quise Un amor Y ahora solo Me has dejado ¿Ese es ropa nueva? Sí, ese es ropa nueva Y ahora solo me has dejado Pero Toda misión Se engró en mi pena Y dolor Claro En mi vida Un triste desenganio Voy a comprar ropa nueva Y me voy a ir de viaje Voy en busca de una Y trataré de olvidarme Voy a comprar ropa nueva Y me voy a ir de viaje Voy en busca de una Y trataré de olvidarme Se creó un pizza Sé que el mundo busca Bien o mal Mi decisión Pero Yo soy de los hombres Que no sé vivir Sin un amor Voy a comprar ropa nueva Y me voy a ir de viaje Voy en busca de una Y trataré de olvidarme Voy a comprar ropa nueva Para buscar un nuevo amor Sí porque Comprar ropa nueva Es como un sinónimo De cambio De cambiar Y así mismo fue Lo que me pasó fue así Yo cuando salí de Sibao Aquí a Santo Domingo Yo dejé esto Y yo fui a la duarte Y compré ropa nueva No lo compré de alta gama Pero compré polochecitos Compré calcita Se laqueó como dicen ¿Está usando palabras ya? Este es el que usted Está en Santiago ¿Es sibaeño? Sí, yo soy sibaeño Yo nací en Cotuí Y me crié en Santiago Más o menos Ya terminé ahí Todos me dejaron pueblano Tú eres cotuisano Palabras dominicanas Usted estaba bien aprovechado Por esa persona Claro que sí Nunca había conocido Otra mujer Era la madre de los hijos míos Que le hizo tres canciones Esa fue una forma De desahogarme Porque eso le agradezco Yo a la música Que me ha ayudado A liberar De diferentes situaciones Expresando en ella Mis sentimientos Y se pueden ver En cada canción Que yo escribo Eso les iba a preguntar Es como un aliciente Es como el idioma del alma El que sabe Por ejemplo Canalizar Su sentimiento A través de la música Sea cantada O sea tocada En un instrumento Ha encontrado Un buen camino Para desahogar el alma Claro que sí Ha llorado por amor Claro que sí Yo he llorado Y se ha dado ese humo Que le da para llamarla También me he dado humo Vene amor Vuelve Te necesito ¿Usted bebe? Yo no soy bebedor Porque no Nunca Pero Pero si he tomado He tratado de buscar algo Para sacarle de la realidad Y en determinado momento Si he tomado No digo De que yo no me Comparta una copa Pero no soy dado A la tomadera Así descontrolada ¿Pero por qué? Es decir Que si bebe mucho Se va Como Se ve Y sentimiento No, no, no Tanto eso Porque sale de la zona De confort Yo creo que Ha aprendido a mirar la vida Y ha aprendido A enriquecerla En cada momento Y yo creo que Cuando un hombre Se pasa de alcohol No está enriqueciendo la vida La está enlanguideciendo Entonces yo amo la vida Amo la naturaleza Y he aprendido Tanto de ella Que no dejen que yo caiga Que no deja Que yo caiga En este Proyecto nuevo Proyecto nuevo Viene un tema nuevo Ahí que se llama Amor regalado De tu autoría De mi autoría Ya estoy enfocado En lo que son Mis canciones Y también estamos trabajando En el proyecto De Ramona García La voz de Trueno Ahora estamos trabajando Con un tema De Quilo La magia Que le estamos haciendo La pista Y la cosa Ahí en Santiago También estamos trabajando Con Leymie Lozano Que estamos haciéndole También otro tema Esa colombiana Que canta conmigo Consejo de amigos Y tenemos muchos proyectos Dentro de lo que es La comunicación Y dentro de lo que es La música de bachata Fauto Dime una cosa Cada vez que tú Hablas de grabación Mencionas Santiago Parece que te gusta Grabar allá en Santiago ¿Por qué? Mira En primer lugar Yo creo que Icibago es la capital De la bachata Tanto la línea noroeste Como Santiago Y Nagua Todos esos sitios Ahí Hay muy buenos bachateros Y sobre todo Hay muy buenos músicos Que siguen fielmente Lo que son los compases Y la lírica Dentro de la bachata Sin temor a equivocarme Puedo decirlo Ok Ok Fauto Pero tú tienes buen manejo Tú estudiaste Periodismo Algo No Tienes buen manejo Todas las preguntas Que se te han hecho Han sido Va directo Sí Ah pues gracias por el elogio Pero yo no he estudiado Comunicación Es como yo le decía A Wendy A Jenny A ustedes Y a ese público Que no escucha Que el saber Es de quien quiere saber No es de quien Lo busca En las aulas De las universidades Es muy bueno El que estudió Pero la autodidáctica Es muy buena Dentro de lo que Es el ser humano Para capacitarse Dentro de cualquier Ámbito De la vida Si usted es músico Y usted abunda Sobre eso Usted va a ser Un buen músico Si usted hace Programas radiales Y usted Abunda en eso Usted va a ser Un buen comunicador Yo puedo decirte Que yo tuve Una escuela Muy bonita Al comienzo De lo que De lo que Es El oír Mira yo Escuchaba a Luis A Luis Emilio Díaz A Bueno Torre A Radio Mininformando A Radio Guarachita Y otros Comunicadores Porque aquí En la bachata Un comunicador Que se llamaba Radamé Aracena Y todo lo que Tenían ahí En Radio Guarachita Eso eran Muy buenos Comunicadores Buenos locutores El primo de la bachata Puede hablar de eso Porque tocaba ahí Y sabe Quien era Radamé Aracena Y el equipo Que ellos tenían ahí Como también En Radio Mininformando Radio Santa María Había muy buenos Comunicadores Y yo me encantaba Escuchar a esa gente O sea Todas esas personas Que hablaban bonito Yo me ponía En un radito Riviera Que había en mi casa Era así Cuando las pilas Le estaban acabando Para escuchar eso Mira Esa Riviera Tiene que pagar Aquí Y ya Valga la Publicidad Valga la publicidad Vete a los saludos Que están ahí Vamos a ver Que dicen la red Hay gente que no opina Pero está ahí Salúdalo Vamos a ver María Santos Fuiol Pimentel Y por aquí llega Nuestro querido Pedro Peralta Mejor conocido Como Pedro de Jesús Saludo para ti Querido Pedro de Jesús Dice Saludo para Fausto David Y Wendy Yo también Saludo para Sandy Herrera Saludate Realmente Son todos Marilín Rosario Jorge Les 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 No les Salen Pues mira Este muchacho Que está ahí Conectado Sandy Herrera Tiene una gran Canción Que estamos Promoviendola Dentro de lo que Es la hora De los Videos Y FJ Producción Tiene Tiene que Tiene que traerlo Por aquí Y estamos Trabajando Estamos trabajando También con Juan Calderón Que te lo traje Aquí Esos son de la gente Que nosotros estamos Tratando de que Caminemos Junto Dentro de todos Estos proyectos También este El primo de la bachata Que vamos A trabajar Tiene que traerlo Con las redes Y cosas Y los videos También quiero Darle un saludo A Pedro De Jesús Que es una gran Persona Estuvo en mi casa Y creo que Vale la pena Conocer a personas Como Pedro De Jesús Igualmente Que el primo De la bachata También le saludo A nuestro querido José Manuel Pérez Lo amo Lo que es Que chulo Mire si yo Me lanzo Como bachatera ¿Crees que yo Doy para eso? Tiene muy buen Cristal de voz Desde que Llegué Te lo dije Tiene muy buen Cristal de voz Y no No he oído La tonalidad De tuya cantando Pero me atrevería A decir Que canta bien Tiene como Un bloco Ella canta en el baño Canta horrible Real Va a tener Que grabarte En el baño Si porque Canta horrible Si Tu sabes que Ahora mismo Todo el mundo No diga que canta horrible Nadie canta horrible Todo el mundo canta Y de repente Como tu te Te vislumbres Exacto Realmente no me gusta Mi voz No No Así que tiene que gustar Ya tú Verdad el público No pero gracias Gracias por Por el elogio Estoy chequeando Para cantar en vivo Si necesitamos Una canción Vamos a ver a capela La de promoción La capela Cuay 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 Profilaxi Negros sentimientos Invaden mi alma Corraré Después de limpiar Todos los días Dentro Y que ya no queden Malos sentimientos Buscaré un amor Y me marcharé Y si hay otro mundo Ni allí te veré Una profilaxi Saré en mi interior Y haré que renazca En mí la ilusión De saber que un día Llegará a mi vida Un verdadero amor Guau Ya entiendo Porque el voz de ángel Guau Pero tú cantas igual Como que No pusieron No arreglaron el sabor Ni nada En la grabación Tú cantas igual No tratamos de hacer Mientras Dios no dé la facultad Tratamos de hacer La cosa Natural La voz no le pasa En la voz Si, si Tratamos de hacer eso Porque Es como te digo Con el talento No se hace Uno nace con él Y lo cultiva Guau Aplaudieron Que chulo Ahora entiendo Por qué El voz de ángel Bueno Y algo que le quieras decir Antes de terminar A los jóvenes Que cultiven Lo que es La buena comunicación Dentro de la música Sea reggaetón Sea Dembow Que Lo único Que La preocupación Más grande Que yo tengo Como cantante Y como compositor Es Que la música Siempre ha sido Un medio educativo Para Para las generaciones Y que Últimamente La música No ha estado Haciendo ese papel Sino que Están Haciendo música Carente de sentido Donde se promociona Mucho Lo que es la Prostitución El dinero El dinero fácil La droga Y todo eso Yo creo que debe de haber Algo que regularice eso A fin de que la sociedad Pueda cambiar Porque nosotros pedimos Buenos policías Pedimos buenos médicos Buenos abogados Pero no estamos pidiendo Una buena sociedad Una buena sociedad Que sea culta Una sociedad Que se pueda nutrir De lo que oye Entonces Hay un fallo ahí La nueva generación Debe de valorar Lo que son La letra En sus composiciones Y yo creo Que va a ser un medio Para que la Para que la sociedad En conjunto De un cambio Y estoy de acuerdo Contigo Pero Yo he escuchado Canciones Como decir Viejas Y hay algunas Que son bien feas Sí Pero yo No tan solo Por el tiempo Es que No, no Es que yo no estoy de acuerdo Ni viejo Ni joven Que no Que no Que no Traten de cultivar El intelecto Dentro de una composición Yo sé donde Wendy quiere Quiere llegar Ella está defendiendo El desbob El desbob No, no Es que Porque fíjate Que pasa Las canciones De aquello entonces No eran sucias Exacto Nosotros las poníamos sucias Exacto Por la mente Porque tenemos Una mente morbosa Eso ya No, no, no Cuando yo Porque Porque Hay muchas veces Mira hay una canción Que dice Que cartera Hay que cartera Esa es de De Anthony Santos De Anthony Santos Pero la gente Está diciendo Que en la mente Que que cartera Es Que cartera ¿Entiendes? Lo que pasa En el Dimbó Te lo dicen Así crudito Ahora yo digo Yo ahí Se lo achaco A nuestras Autoridades ¿Dónde está Espectáculo Público Para eso? Porque anteriormente Yo recuerdo Que algunos Merengueros Tiraban alguna Canción Con un Un tonito Medio Exacto Y de una vez Se la sancionaban Ahora no Ahora El desbob Te tira Todo por ahí Crudo Y no lo sancionan Yo no sé Dónde está Espectáculo No es que la gente ¿Entiendes? Y esto No estoy en contra Del desbob Porque hay mucho Desbob bonito Por lo menos A mí me encantan Los desbob Que son románticos ¿Entiendes? Pero ¿Dónde está Espectáculo Público? Mira que cogimos El chance De Fausto Para hablar De eso Pero Es crítico ¿Dónde está La autoridad? Porque El problema No es el ritmo Es Es las letras Que le añaden A esos ritmos Porque En todo tiempo La música Es cambiante Entonces nadie Se puede resistir A los cambios Ahora los cambios Tienen que ser regulados No puede todo Estar manga por hombro Porque entonces Lo que puede llegar A cambiar Puede Lo que O sea Lo que puede llegar A cambiar Lo que viene a dañar Entonces hay un Tipo de jovencito Que tú no le puedes Hablar en la calle Porque el único Vocabulario Que tiene Es que ellos Están consumiendo En esos En vos Y en esa Otra cosa Con esto No estoy diciendo Que estoy en contra De eso Estoy A favor De las buenas letras Y que Como dije La música Es un medio Educativo Por lo tanto Tienes que hacer Lo propio Educar Exacto Pau Como te digo Para nosotros Ha sido un placer Tenerte por aquí Espero que cuando tú Tú vas hacia arriba Lleguen otra vez aquí Que te invite Maravilla FM Y tú digas Voy para allá No El problema Es que yo estoy arriba Siempre Yo no bajo Con esto yo no quiero Decir O sea Yo no tengo Dos Dos pautos Uno que está abajo Y uno que está arriba Yo soy lo mismo Siempre Y siempre Trataré de llevar Lo que estoy llevando Con conciencia Con amor Y siempre Estaré dispuesto A estar junto Con ustedes Y con todo Lo que quieran Estar junto Bueno señores Con nosotros Fausto Guzmán El voz de ángeles Hasta aquí Hasta aquí Buscando el sonido No quiero agradecerle Antes de despedir David Quiero agradecerte A ti David Por la invitación A Jenny Que ya la había venido Varias veces A Jenny A Que se me olvida El nombre A Wendy Wendy Y a Jenny Y al Nuestro querido Y a nuestro querido Primo de la bachata Que puede ponerse por aquí Para que lo vean No puede No puede Para aquí Claro Saben que esta es su casa Vuelvan pronto Esta es mi casa Mírala ahí Agállese un poquito Saludos a todos Los que están conectados Ya esta es mi casa David Y mi hermano Wendy Jenny Pérez Así que Saludos para todos Mi hermano Fausto Ah Perro de Jesús Mi saludo Mi saludo A este gran Ser humano Abájese Abájese Lo que pasa es que Es un poco Grande Nuestra Nuestra despedida Son amplias Porque tenemos Tanta gente Ya sabe Esta es su casa Y bienvenido Gracias Espero que cuando Este en la cima Vuelva por aquí Y a toda nuestra persona Que estuvo activa ahí Como siempre Cada sábado Gracias Gracias Por estar ahí José Manuel Pedro Jesús Gracias por el apoyo Gracias ¡Gracias!